Llegando a fin de año, esta semana será una semana de resoluciones en diferentes juicios contra represores por delitos de lesa humanidad que están celebrando en el país. Inclusive el juicio que se lleva adelante en Córdoba que tiene en el banquillo a Videla y a Menéndez. Varios procesos judiciales en causas por violaciones a los derechos humanos finalizan esta semana. Este martes la justicia dará a conocer el veredicto en el juicio por delitos cometidos durante la última dictadura en la causa Club Atlético Banco Olimpo. En tanto el miércoles en Córdoba el Tribunal Oral Federal número 1 leerá el veredicto en otra causa por violaciones a los derechos humanos. Esto es histórico, durante más de un año pasaron distintos testigos, víctimas, familiares que esperan que finalmente se haga justicia. Hubo una situación muy particular porque también los familiares que esperan otros juicios y a pesar de que hay casos que no están siendo investigados en esta causa también han acompañado y tienen una enorme expectativa para saber cuál es el resultado de este proceso. Ana María Careaga se refirió además a los procesos judiciales del próximo año. Para el primer semestre del año 2011, en este caso es la etapa de alegatos del juicio conocido como el juicio Apati, que en realidad están también involucrados otros imputados como el general Santiago Omar Riveros, Reinaldo Benito Viñone, también los primeros meses del año que viene tiene que tener sentencia. También en el caso de Orleti, que se investigan los delitos cometidos en automotores Orleti contra seis imputados. También está en la etapa de alegatos, por lo tanto en los primeros meses del año que viene debería conocerse la sentencia. Y después hay otros juicios como en el caso de la ESMA, por ejemplo el de Mar del Plata, que se va a conocer la sentencia mañana, hay dos marinos involucrados. En el caso de la ESMA, se está del juicio que tiene lugar en este momento, en donde todavía están declarando testigos. Están imputados 18 marinos. Nosotros esperamos que también los primeros meses, el primer semestre del año que viene, tenga lugar la sentencia de ese juicio. Y también en el caso del juicio del Vesubio. Gracias. 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 Gracias.